En esta hora, así es María, la cáliz es fría, que sigue la fe desde el mundo de la pata. Un, dos, tres, un pasillo para adelante María, un, dos, tres, un pasillo para adelante María. A ver, cuando ahora, un pasillo para adelante María, un pasillo para adelante María.